La problemática general de la educación en la provincia de Chubut. Sumamos hace minutitos, dialogando allí con uno de los madres y padres autoconvocados, la Escuela 22 del Maitén, y ahora, justamente en este día del inicio del ciclo lectivo en la provincia de Chubut, una convocatoria que se ha hecho, y una movilización en cercanías, allí, en la Escuela 734 del Hoyo, por parte de Atec, que está llevando adelante una jornada allí de paro de 24 horas. Bueno, para tener detalles, estamos en comunicación con Ana Omas, Secretario de Comunicación de Atec, noroeste de Chubut. Ana, buenos días. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, bueno, aquí en contacto para que nos relates cómo ha sido en principio la convocatoria de hoy a la mañana. Bueno, recién venimos de ahí, fue una reunión de más o menos 25, 30 docentes, representantes de distintas partes de la regional, había de Cholila, de Puyén, de Lago Puelo, de Loyo. Nosotros, la conducción un poco se partió, porque también había actividades hoy en Cusamen, y también había la actividad en Maitén, que tengo entendido, bueno, que estuvieron charlando un poco con las familias de allá, porque la situación se repite en todos lados, en toda la regional, es así, y en toda la provincia, en realidad, ¿sí? Bueno, sí. Chino, adelante. No, no, y tuvimos, la actividad que tuvimos fue muy productiva, porque en realidad asambleamos, los docentes que estaban ahí son representantes de sus comunidades, de sus escuelas, de sus localidades, entonces la idea es que todo lo que surgía de esa asamblea, ahora se traslada a las escuelas, a las distintas localidades, para acordar cómo continúa nuestro plan de lucha. Recordamos, Ana, bueno, el plan de lucha, en principio, bueno, esta jornada de paro de 24 horas para el día de hoy, por parte del gremio ATEC, en tanto, otros gremios docentes han firmado y han aceptado, entendemos, la propuesta salarial del gobierno. Sí, no entendemos por qué lo han hecho, porque claramente es insuficiente, bueno, los mismos gremios lo dicen en las actas paritarias, o sea, que es insuficiente la propuesta del gobierno, pero es que además las cifras son mentirosas. Nosotros no terminamos de entender de dónde sacan esas cifras. El otro día escucho al ministro hablando por la radio, tirando unas cifras completamente irreales, es con, a ver, un desparpajo, una liviandad para decir cosas que no son ciertas. Yo lo invitaría a revisar nuestros recibos de sueldo, porque realmente yo las cifras que ponen no entendemos de dónde las sacan, porque ni siquiera hablando del bruto de un docente, ni siquiera se acercan a la realidad de lo que es el bruto de un docente. Entonces, no entendemos por qué los demás gremios han firmado, pero Atec no va a firmar en esas condiciones, y además recordemos que Atec es el gremio más grande, el más representativo, el único con personería gremial, entonces nosotros representamos a la mayor masa docente, digamos. Entonces, bueno, no sé. No sé por qué el gobierno no termina siendo representativo de la cantidad de docentes que hay. El ministro Grassini informó o dio la cifra de que ningún docente va a percibir menos de 130.000 pesos en sus haberes. Esto no se corresponde, entonces. Mira, la realidad es que, bueno, esto surge a partir de lo que dictamina Nación, en realidad. Y en realidad, los fondos que terminarían de cubrir de lo que paga provincia hasta los 130.000 de los que está hablando, los envía Nación. Con lo cual, nosotros tampoco tenemos certeza de que sea realmente cierto que ningún docente va a cobrar menos de 130.000 pesos. ¿Por qué te lo digo? Porque ya Nación ha bajado fondos en otras oportunidades que no son destinados para lo que se bajan. Nosotros tenemos una escuela completa de la regional, por ejemplo, que no ha cobrado la quinta hora. O sea, los docentes trabajaron cuatro meses sin cobrar esa plata que Nación efectivamente envió. Entonces, ¿ese dinero dónde está? Nosotros no tenemos garantías de que el dinero que baje de Nación realmente se aplique a nuestros salarios. Y tenemos muchas razones para no estar tranquilos de que esto suceda así. Pero al margen de eso, las cifras que ofrecen se alejan muchísimo de la realidad. Y nosotros invitamos a la comunidad a que nos pida nuestros recibos de sueldo para ver que realmente está mintiendo el ministro. Está mintiendo así, lisa y llanamente. Bueno, claro, es muy fuerte allí lo que indicás, Ana, precisamente. Dentro de, bueno, de este, lo que se denomina plan de lucha, además del paro del día de hoy, se va a establecer cómo continuar. Hay reclamos no solamente, digamos, por la recompensación salarial, sino otro tipo de reclamos también, ¿no? Lo edilicio fundamentalmente, porque estos planes de contingencia que quieren instalar, falsos planes de contingencia, ¿sí? Porque en realidad no hay planificación alguna sobre lo que va a suceder. No hay planificación alguna sobre los seguros para los chicos que se trasladen, que salgan de la escuela y que vayan a distintos lugares a tener clases. Entonces, bueno, en el caso de la escuela 734, la escuela está partida. Nosotros sabemos que tienen un montón de problemas desde hace muchos años, pero desde el 2020 la escuela se partió y se hundió. Sí. Y tiene goteras y chorrea sobre las conexiones eléctricas, ¿sí? Que supuestamente habían abierto un expediente ya para arreglar esa escuela y no pasa nada. O sea, en esta provincia se abren expedientes y es lo mismo que nada. O sea, no avanzan. Se abren los expedientes, pero no cambian ni un calefactor. Entonces es imposible así. ¿Quieren hacer un plan de contingencia en Maite? ¿En plan de contingencia en el hoyo? A ver, ¿en qué va a terminar esto? ¿Dónde van a terminar teniendo clases nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Quién nos asegura que no les sucedan? ¿Dónde están los que pagan sobre los estudiantes? Porque los seguros no van a asegurar en lugares que no sea la escuela. Todas estas cosas que supuestamente hay un plan de contingencia no lo hay, es falso. Esto es ir solucionando sobre la marcha para no poner los fondos que hay que poner para arreglar las cosas como corresponde. Estamos completamente en contra de los planes de contingencia criteriosos que dicen y no, nosotros no nos parece que los chicos vayan a tener clases en otro lado que no sea en la escuela, como debe ser, en escuelas en condiciones, ¿sí? Ni que los docentes y las docentes estén dando clases virtuales porque sabemos la desigualdad que hay al respecto cuando hay chicos que ni siquiera tienen conexión eléctrica quizás en su casa. Entonces dejás afuera un montón, a una parte enorme de la población escolar. Entonces no, no, no nos parece, lo que hay que hacer es que hay que arreglar las escuelas, no hay otra salida, es esto. Esa es la salida. Ana, ¿cómo continúa entonces aquí el andar del sindicato? Por lo menos mañana se entiende, habrá clases y luego se está decidiendo ya cómo continúa el plan de lucha. Bueno, esta asamblea que tuvimos fue muy productiva, se plantearon varias propuestas que no voy a decir por ahora porque justamente requieren de la organización de los compañeros y las compañeras y esta semana va a suceder esto, ¿sí? Se van a comunicar las cuestiones que se decidieron en esta asamblea con los compañeros y las compañeras de las diferentes localidades y en base a eso nos organizaremos. Nosotros seguramente en esta semana vamos a tener reunión de consejo y ahí vamos a comunicar lo que sucedió hoy y bueno, veremos cómo continúa esto. Bien. Ana, te agradecemos. Ya te digo, hay ideas y hay ideas, hay propuestas. Hay propuestas, perfecto. Nos quedamos así con esto y con todo, obviamente, con todo lo que nos has indicado e informado. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto en cualquier momento, cuando haya justamente más novedades. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias siempre por el espacio, ¿eh? Gracias. Buenos días. Ana Omad, la Secretaria de Comunicación de la Regional Noroeste de Atex, Chubut, en el día en que justamente, bueno, el gremio está llevando adelante este paro de 24 horas en el inicio justamente del ciclo lectivo en la provincia de Chubut.